Sí, justamente estamos dando inicio a esta gran feria organizada por la municipalidad. Luego que en años anteriores la feria por fiestas patronales del Distrito de Morales se desarrollara en la Plaza Central, donde existía una masiva concurrencia de la población en general, en esta oportunidad las autoridades municipales decidieron trasladarlas al Estadio Municipal. Richard Fonseca Pérez, funcionario municipal, indicó que se trata de un lugar mucho más amplio para la comodidad de los microempresarios que podrán obtener su stand para vender sus artículos y otros productos. Sí, justamente estamos dando inicio a esta gran feria organizada por la municipalidad del Distrito de Morales. Si bien es cierto, se ha tratado de descentralizar ya que todo el tiempo hay en las plazas de Morales. Y bien así sabemos que nuestra plaza no puede ser un espacio donde sea venta. Bueno, por eso nuestra plaza tiene que ser un lugar de descanso para los pobladores como antiguamente lo hacían y hay que ir recuperando todo ello, ¿no? Y por ello se ha visto descentralizar aquí en el Estadio de Morales los espacios para nuestra feria. Ya sea de todo, ya sea de comida, artesanal, zapatos, juegos mecánicos y todo en su concurso, ¿no? Para que la población se sienta a gusto y venga a ser partícipe de esta feria. Usted te lo ha mencionado que en anteriores oportunidades la plaza ha sido la concentración de estos feriantes, pero sin embargo después de terminar la patrona se dejaba todo totalmente sucio, lleno de mucha basura. Es que no prestaba las condiciones. Una plaza no presta las condiciones, no hay servicios hígicos. Y hay, bueno, y por tema del panel también es un espacio muy cerrado, en cambio aquí es un espacio muy abierto, más espacioso, ¿no? No hay equipos de congestionamiento, están bien ordenados, están, para que el pueblo no se sienta más a gusto, ¿no? Más bien les invitamos a ser partícipes, que quedan aquí ubicados en el Estadio de Morales y Rondos de Bastos. El funcionario encargado de la feria dijo que la plaza no puede ser un mercado. Mediante una gestión con la Liga Distrital de Fútbol, lograron que las instalaciones del estadio municipal puedan acoger a los emprendedores. Sí, justamente hemos hecho las coordinaciones, ¿no? Con la Liga, con la Presidenta, para que todo esto se dé, ¿no? Si bien es cierto, este, había algo de por medio, pero hemos hecho las coordinaciones para que nos exceden este espacio, porque es necesario, no había otra opción. Nuestra plaza no puede ser utilizada para ferias, ¿no? Entonces, y por ello, este, se ha visto la necesidad de, en primer lugar, se había planteado este, y no te va a acabar, pero sin embargo, este... No reúne las condiciones. No reúne las condiciones, ¿no? Puede ocasionar un accidente, los vecinos están en costo, pero que no se quiera es chocar con los vecinos. No, aparte, hay mucho tránsito, mucha fluida, ¿no? Y hay carros que salen del terminal, entonces, crea mucha congestión. Y para evitar eso, hemos decidido, como siempre nos pertenece el estadio municipal, si a la ministra, hemos decidido venir y votar por este espacio. Cumple con todas las condiciones acá, también se está viendo lo que es la instalación del alumbrado público, ¿no? Para que también las personas que llegan puedan visitar los diferentes estantes. Sí, eso ya se está, hoy día ya se ha visto todo ello. Para que se reúne todas las condiciones en el estadio y venga el poblador a visitarnos y venga a adquirir sus productos aquí, ya que nosotros tenemos que ser uno de los que empuja al microempresario, ¿no? Para que quiera salir adelante con su venta de sus productos, ¿no? Es una forma de darles el apoyo y el espacio necesario para que ellos puedan también solventarse. ¿Quiénes están participando de esta feria? ¿Mismos pobladores, de repente pobladores de otro sector? Pobladores de diferentes sectores, puede ser de Morales, Lavanda, ¿no? ¿No? Para Potomismo, ¿no? El espacio es invitado para todos, aquí no hay mezclina, ¿no? Y ya, bueno, se ha hecho la distribución de los estantes, se está acomodando hoy día para dar inicio. Finalmente, ¿desde cuándo, hasta qué día va la población tener que participar de esta feria y la invitación más que todo? Desde hoy día iniciamos con esta gran feria y terminamos hasta 2 de septiembre.